Con la innovación como un pilar permanente, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal puso a disposición de su clientela y del público en general, nuevas facilidades a través de su aplicación Banca Móvil BPDC. Se trata de una inclusión de los servicios de transferencia SIMPE y la opción de adelanto de salario Vale Popular. Con estas nuevas opciones, los usuarios del banco tienen a su alcance una herramienta tecnológica moderna y fácil de utilizar para realizar una amplia gama de gestiones desde su dispositivo móvil. Estas acciones son parte de un proceso constante de modernización que realiza la entidad de cara al cumplimiento de su 50 aniversario de servir a la población trabajadora a través de la prestación de servicios y productos diferenciados. Con el nuevo servicio de SIMPE en Banca Móvil, la clientela podrá efectuar transferencias entre cuentas de distintas entidades financieras en tiempo real, traer dinero de sus cuentas en otras entidades financieras a las cuentas del Banco Popular, enviar dinero desde el Banco Popular a sus cuentas y a las de terceros en otras entidades financieras. Además, la aplicación reconoce las cuentas que el usuario tenga registradas como favoritas. Para incluir nuevas cuentas, el cliente únicamente debe registrarlas por medio de la opción Favoritos de la app de Banca Móvil, ubicada en el apartado Administración. Las transferencias se podrán realizar a cuentas con la misma moneda, colones a colones y dólares a dólares. El envío de dinero tiene un costo de 2 dólares, pero la opción de traer dinero no tiene ningún costo. El monto máximo diario para enviar dinero por la aplicación es de 1.000 dólares, mientras que el traer dinero no tiene un límite establecido. Por su parte, con el nuevo servicio de adelanto de salario de Banca Móvil, el cliente podrá solicitar un pequeño monto de dinero para solventar algún imprevisto y se podrá cancelar en un mes plazo de forma automática desde su cuenta de ahorros. Este servicio se encuentra en la opción de préstamos a través de Vale Popular. El monto del préstamo es calculado en función del último salario líquido depositado del usuario y se le cobrará únicamente una comisión del 3% del monto solicitado. Para utilizarlo, el servicio debe previamente estar aprobado, llamando al 2202-2020 de Banca Fácil o al correo popular en línea arroba bp.fi.cr y solicitarlo para tenerlo habilitado. Sumado a estas nuevas características, mediante la aplicación Banca Móvil, los usuarios pueden realizar diferentes gestiones desde la facilidad, comodidad y seguridad de su dispositivo móvil, desde pagar sus servicios públicos de forma individual o grupal y consultar y pagar préstamos y tarjetas de crédito. Otra de las facilidades es la consulta de movimientos hechos en la aplicación y la revisión del estado de su pensión o popular pensiones. Es importante destacar que cuando un usuario realiza alguna gestión mediante la aplicación móvil del Banco Popular, recibirá a la forma automática una notificación a su correo electrónico registrado, permitiéndole llevar un mejor control y registro de sus gestiones.